¡Suscríbete al canal! Hola, Gabriela, interesante porque ella conoce el turismo, conduce un programa por YouTube, el Creativo Production, para resaltar las cualidades turísticas de nuestras comunidades, ciudades. Buen día, Gabriela, bienvenida al programa Orientales y Venezolanísima. Muy buenos días, Lucas. Gracias por el pase, mi estimado amigo. En esta primera sección, que también se transmite por el canal de YouTube, el Creativo Production, bajo la dirección del productor y director Luis Rojas, y que estamos estrenando en radio, nos fuimos en esta oportunidad a la mágica ciudad de la Asunción, capital del estado Nueva Esparta. Es linda, tranquila, exclusiva para peatones, sin dejar de mencionar, por supuesto, sitios de interés turístico, como lo es el Fuerte de Santa Rosa de la Eminencia, donde fue encarcelada Luisa Cáceres de Arizmendi, el Castillo Santa Rosa, la Catedral de la Asunción, la Casa de la Cultura Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, el Centro de Artes Omar Carreño, ese bulevar hermoso que tiene, transitable, donde no solamente el turista pasea y se toma fotos, sino que también se está realizando desde hace un par de tiempos la Feria Gastronómica de Margarita, la conocidísima Feria del Coco. Y este viernes, 18 de diciembre, nos reactivaremos con el Bazar Navideño, que está organizado por el amigo y empresario Álvaro Cañón, en la heladería Pintoresco, donde no solo va a haber un encuentro gastronómico importantísimo, que reúne a más de seis establecimientos locales de gastronomía, sino que también va a haber un encuentro musical, que lo dirige o está organizado por Scorpion Display, estarán los Topo Topos, Live Music, Creativo Production, Revelación, Fósiles, Trancao y Margarita Humor. ¿Qué más se les puede pedir a esta hermosa isla, Lucas? Que en nuestra sección turisteando estaremos conociendo y recorriendo para todos ustedes. Además que puede llamarnos y decirnos, mire, este sitio representa interés turístico para el Estado Nueva Esparta. Nos trasladaremos hasta allá y lo transmitiremos por radio, no solamente por radio, sino también por YouTube si es necesario. Así que bueno, en nuestra próxima edición estaremos hablando de otras plazas turísticas. Esperamos pues que les haya gustado y que tengan excelente día. Bye, bye.